Hola amigos, bienvenidos a Institute. A continuación vamos a realizar un ejercicio de química de selectividad que dice así. Identifique, según la teoría de Browse-Lowry, comportamiento ácido básico o ambos para las siguientes especies químicas. Vamos a empezar por el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio se comporta como una base ya que libera iones hidroxilo en disolución acuosa. Tiene un comportamiento de base, o básico. El anión carbonato. El anión carbonato solo se puede comportar como base ya que solo es capaz de afectar protones. Porque no tiene protones que acceder, solamente puede aceptar. Por lo que voy a formar. Actúa como una base. Seguimos por el anión bicarbonato, que es el que ha originado el anión carbonato. El anión bicarbonato es una sustancia anfótera, ya que puede aceptar protones comportándose como una base o puede accederlo comportándose como un ácido. Me pongo aquí abajo que es una sustancia anfótera. Puede comportar como una base. Aceptando un protón, sumando el ácido carbónico. Como un ácido. Aceptando, cediendo, perdón, un protón. Y formando el anión carbonato. E iones hidrógeno. Bien, vamos a pasar de página para hacer el último. Y nos queda el sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno se comporta como un ácido. Cuando en disolución. Hay que tener un carácter más ácido que el agua. Y se generan iones hidrógeno. Como un ácido. Bueno amigos, y esto ha sido el ejercicio. Si os ha gustado, visitad el instituto. Un saludo.